Música ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo especial de prensa de Cauquienesnet.cl. Durante la jornada de este jueves se superaron los 100 casos provinciales con nuevos casos en las comunas de Cauquienes y Chanco. Durante la jornada del jueves 4 de junio la provincia de Cauquienes superó la barrera de los 100 casos con 10 nuevos casos en Cauquienes y uno en Chanco, totalizando en 103 casos provinciales confirmados desde el inicio de la pandemia en la comuna de Cauquienes acumulan 87 casos, Peyúgue acumula 12 y Chanco 4. La municipalidad de Cauquienes en tanto indicó que son 44 los casos activos en Cauquienes y cifra en 2 las personas fallecidas, aunque este segundo fallecido no ha sido oficializado en los informes de la Ceremi de Salud del Maule. Según lo informado, pero el hospital base de Cauquienes hasta esta jornada se han realizado un total de 944 test de pesquisa de casos sospechosos de coronavirus en la red de salud pública provincial, con una positividad hasta el momento de 9,7%. Y en la región del Maule hoy se confirmaron 137 nuevos casos, con lo que se totalizan 1.732 contagiados en la región del Maule desde que comenzó la emergencia. Además, se informó de dos nuevos fallecidos. A continuación voy a compartir con ustedes una actualización de la ocurrencia de nuevos casos en la región del Maule. En nuestra región tenemos para el día de hoy contabilizados hasta las 21 horas de anoche 137 nuevos casos y sumamos a eso un total desde el inicio de la pandemia, en marzo, 1.732 casos confirmados coronavirus a través del examen de laboratorio PCR. Contabilizamos al día de hoy 21 fallecidos del inicio de la pandemia. Lamentablemente debemos sumar dos personas en los días posteriores, anteriores, perdón, una persona de sexo femenino de 79 años de la ciudad de Curicó, una mujer sexo, perdón, de 81 años de la localidad de Hualañé. También comparto con ustedes una información sensible que es nuestra disponibilidad de ventiladores mecánicos. En este momento disponemos de 14 ventiladores mecánicos con sus camas y con toda la implementación que se requiera, de adultos me refiero, solamente de adultos, en nuestra red asistencial del Maule. Y mantenemos ventilados con COVID positivo a raíz del coronavirus. 33 personas en nuestra red asistencial del Maule, distribuidos en los tres hospitales de alta complejidad, Curicó, Talca y Linares. Considerando el alza de contagios de COVID-19 en la región y los casos que ya se encontraban hospitalizados, ¿cómo evalúa la capacidad de la red hospitalaria en el Maule? Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que efectivamente, y debemos reconocerlo, es así, lo hemos visto a través de la prensa todos los días, hay un alza en los casos reportados de coronavirus. Sin embargo, el alza de los casos del día de ayer que reportó nuestra autoridad sanitaria, responde a que debido a la capacidad del laboratorio que es limitada, hemos generado un esfuerzo con personal y equipamiento, lo que nos ha permitido aumentar nuestro procesamiento de exámenes de PCR. Por lo que pudimos responder oportunamente a algunos casos que se encontraban pendientes de ser procesados. Además, hemos aumentado nuestros laboratorios en cuanto a números, por ende, nuestra capacidad de procesamiento, pasando alrededor de 250 exámenes diarios a principio de la pandemia, a más de 600 muestras diarias que podemos procesar en nuestros dos laboratorios actualmente certificados. Escuchábamos entonces la actualización de las cifras de este jueves, junto al director del Servicio de Salud del Maule, doctor Luis Jaime. Ahora revisamos el ranking de las comunas de la región del Maule con más casos de coronavirus, en donde Curicó desplazó a Talca en el primer lugar, y Cauquienes comparte el cuarto puesto con Parral. A nivel regional, entre las 30 comunas de la región del Maule, hoy Curicó superó a Talca y se instaló en el primer lugar con 368 casos y el 21,2% de los casos regionales. Talca quedó en el segundo lugar con 359 casos, que equivalen al 20,7%. Linares, con 96 casos, representa el 5,5% regional. Y el cuarto lugar lo comparten este jueves, Cauquienes y Parral, con 87 casos equivalentes al 5% regional. Peyúgue sigue en el lugar 23, con 12 casos equivalentes al 0,69% de la región. Y Chancos se mantiene en el lugar 27, aunque con un caso más. Recordemos que hoy llegó a cuatro casos, con solo el 0,2% de casos regionales. Las comunas de Bichuquén y Empedrado son las únicas comunas de la región del Maule que no registran contagiados. En distribución por sexo, el 53% del total de casos corresponde a hombres y el 47% a mujeres. En el país, este jueves se informó 4,664 nuevos casos, 492 de ellos asintomáticos, totalizando 118,292 casos desde el arribo del coronavirus a Chile. Además, hay 354 pacientes en estado crítico, 323 de ellos conectados a respirador mecánico, mientras que el número de fallecidos llega a 1,356 personas, con 81 decesos en las últimas 24 horas. Ayer hubo cinco detenidos en la comuna de Cauquenes. El informe de seguridad en la región del Maule lo entrega el jefe de la Defensa Nacional en el Maule, General Patriz Van de Maele. El día de ayer fueron detenidas 55 personas en la región, el acumulado de detenidos a la fecha son 4,625 personas. En Talca, 12, Curicó, 22, Linares, 14, Cauquenes, 5 y Constitución, 2. No hubo personas que fueron pasadas a control de detención el día de ayer. La totalidad de controles de Toquequea fueron 160 y el acumulado a la fecha son 12,824 controles de Toquequea. En cuanto a los PPS, en Quinta, vehículos 2,881, personas 6,490. En el Peral, 258 vehículos y 414 personas. En Guarañé, 631 vehículos y 1,313 personas. En Talquita, 2,165 vehículos y 6,970 personas. En la posada, 1,255 vehículos y 2,447 personas. En Pellugue, 801 vehículos y 1,624 personas. Los resúmenes. Vehículos controlados el día de ayer, 7,991. Y el acumulado a la fecha son 608,959 vehículos. Reiteramos que durante esta jornada de 4 de junio se superó la barrera de los 100 casos en la provincia de Cauquienes. Llegamos a 103 casos con nuevos contagiados en Cauquienes y en Chanco. Con 10 nuevos casos en Cauquienes y uno en Chanco, se totalizan 103 casos provinciales confirmados desde el inicio de la emergencia. Es así como la comuna de Cauquienes acumula 87 casos, Pellugue, 12 y Chanco, 4. La municipalidad de Cauquienes, en tanto, indicó que son 44 los casos activos en nuestra comuna y cifra en 2 las personas fallecidas, aunque este segundo fallecido no ha sido oficializado en los informes de la Ceremi de Salud del Maule. De esta manera, llegamos al final del informe del día de hoy por habernos acompañado. Muchas gracias y recuerde seguir informándose todos los días en www.cauquienesnet.cl ¡Gracias por ver el video!